Hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez, esto es otro capítulo más del cubier ataca y en esta sesión traigo a Víctor, mi amigo, para jugar una, no sé, es una nueva serie que quiere empezar a hacer sobre enseñarle a mi amigo como jugar Dota, él no tiene mucha experiencia jugando y hemos hecho un par de veces y lo hemos creado a su cuenta ya, y aquí está, él ya más o menos sabe lo que es y vamos a hacer una práctica con bots, claro, siempre como bots, saludá, hola, bueno, así es, lo siento, un poco callado al comienzo, pero ya lo voy a decir, me estoy volviendo poco a poco, me recuerda mi primer día que aparecí, este canal de YouTube, salud, salud, a mis suscriptores, salud, hola, hola, ¿cómo están? bien, vamos, y ahora sí, es cogetor, favorita, y también te mando el manual, coge, 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 no, no, me entiendo con ella, ¿ves? tenemos una conexión creo, ¿vale más fuerte, como hombre? como hombre, como hombre, como hombre, no pides mucho, no pides mucho, vete con tus amigos, pues el poder del amor y la amistad ayúdalos porque porque eres noob y te dejan atrapa vas a ver bueno está jugando con voz pero poco a poco si ustedes dicen que les gusta la serie le voy a seguir enseñando para que juegue una partida de alta prioridad conmigo vamos a ver que sale de lejitos de lejitos de una pieza todavía no empiezan nada porque saben que lo que es también es uno de mis héroes favoritos y él está jugando por mí habla vector hablante que es callado es un que le han hablado bueno sí sí claro eso mismo eso mismo eso mismo papá eso mes y hoy nada ahorita porque no es el último que tienes que dar el último que es como un carroñero su cabaña es como así como que cuando tienen un número de si se acaban cuando no tienen un número y cuando se ponen el color de color azul la madre fondo azul de números para cargar y cuando el fondo se pone totalmente azul oscuro es porque no tienes maná por usar los No, no, no va a estar mi batería. Me va a querer usar. ¿Qué? ¿Cómo que te va a querer? Víctor, acá no estamos para contar tus historias de cómo te acabaron. Me puede interesar la gente. Me puede interesar la historia de cómo fue. No, no, amigo, no. Eso no puedes contarlo acá en YouTube, weón. Me ponen el video más 18. Más 18 me ponen el video, después me cancelan la cuenta, weón. Y después vamos a comenzar con cero suscriptores. No, no factura, no factura la cuenta, no factura el canal. No, no factura, no factura la cuenta, no factura el canal. Tú puedes, amigo, mata a los malos. Lo voy a agarrar por atrás. ¿Ves? 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 ¿Cómo te gusta? Chao, madre, era mi madre. Chao, señora. Chao. Hoy no llego, no quiero llegar. Ahí estás caminando. Oh, ya llegué, mira. Llegate, estás abajo, weón. Estoy atrás y yo estoy... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Víctor. Me entienden, me entienden, no veo tu mapa, eh. Tengo que estar en el mapa chiquito. Venga, cojela, weón. Cogélame, doble, doble. No llegas, no llegas. Llegaste. Llegaste. Llegaste, te matan. Eso, lo mataron estos dos. Gracias. Gracias, gracias. Ya está, a ver si. Sigue Juana, sigue Juana. Cogélalo, que van a atacarte, amigo. Cogélalo, cojela uno. Vete, vete, vete. La van es tú. Vete, vete, que te están pegando todos. Yo soy mortal, no mueres. Vete, come, 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 come. Ay, te mataron ya. Vete, todos te agarraron. Te hicieron un cargamontón. Te hicieron un focus. Ahí pones tu foquita. Claro, por lo de siempre. Siempre de mi gana. Te hay clases. Te hay clases. Te hay clases. Te hay clases. Me voy a poner una foca mutante. Claro. No, mala idea, mala idea, mala idea. Corre, corre. No, muere, ¿cómo no? Fuiste tú, fuiste tú. Fuiste tú, yo no estoy jugando. Me mataron. Ay, Dios mío. Acepta, que te estás jugando. Ya, ya, lo acepto, lo acepto. Lo estamos jugando un ratito. Ahora quiero mi venganza. Es que es para 25 minutos de carga. 25 segundos de muerte. Pues mientras vamos a masajearlo. ¿Cómo? Está cargando. Camina nomás. Camina. El que está cargando. Ten CD, ten CD. Caballera. Caballera. A pata, no a pata. No tienes pasaje. Qué pobre. Qué pobre. Sal, sal, sal. Trabajo por la hueva. No hay colectivos. No hay colectivos. No hay micro. No hay taxi. Vamos. Ahí. Después salvaje. Cogelo a quien sea. Ya. Va a morir, vas a morir. Murió, murió, murió. Cogelo, ven de nuevo. Ya está listo para grabar. Cogelo de nuevo. Cogelo. 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 Ahí está. Ya está. Murió dos. Detrás de tus pies verdes. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Me quieren dar. Te quieren dar por detrás. Me quieren dar. Me quieren dar. Te persiguen, weón. Cogelo, cogelo, cogelo. Ya está, ahí. Pégale. Pégale. Amigo, morí. Vas a morir. Se murió, bien, se murió. Soy un pro. Cogelo, cogelelo. Soy un pro. No puedo, no puedo. Cogelo. 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 Vete, 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 vete. Por ahí, por aquí, por aquí, por el mío, por el mío. ¡Ah! Tiene una llama bebé. Ya, súbete el ulti. El ulti. En ese, en ese, en ese no tengo que moverme, ¿no? Ah. Ya, ya, ya me he corrido. ¡Oh! Es el ulti. Ah, me chapon, me chapon. Ese trafame un dragón con el ulti. Y su daño es fuerte, ¿verdad? Ah, su daño es más fuerte. ¡Oh! Ya, ya, dale, métele. ¡Con todo! No. No. Ah, no, mal desado. ¡Ah, ven, ven, ven! ¡Quédale! ¡Mate a uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eres un día! No, pero es que no me acostumbras a las letras, no me acostumbras las letras. Sí, ese es el chiste. Tienes que acostumbrarte a las letras, de verdad. Sí, si me acostumbras las letras, ya sé qué haces, qué me ha chocado. Sí, porque las letras son más difíciles. A ver. Hasta que mire, te mando acá, ya morí. Ya moriste. Y te esperaban a reír. Sí, ese es el chiste de toda la vida. Yo también sufría bastante cuando comencé, porque no me acostumbraba bien las letras. No, no, no. Bueno, bueno. Ya, ya, espero mejorar. Espero mejorar. Dile. Toma. Mira, mira, ahí está. Ya no te ven. Ya no te ven. No te pueden atacar. Tú tampoco lo puedes atacar, pero ellos tampoco te pueden atacar. Pero eso solo si no compran war, porque después compran war, sí, esas mierdas. ¿El ojito, el farinito? Ajá. ¿Cómo se puede ver? El azul. El marrón, no. El marrón, no, el azul. Ah, ya. Mira, acá puedo poner un war, mira, cada visión. ¿Ves? Ese. ¿Ellos lo destruyen o eso se acaba en un tiempo? Se acaba en un tiempo, lo pueden destruir si compran el azul. Con el azul lo ven. ¿Qué tanto duran? Eh, cinco minutos. Bueno, sí es bastante. Sí es bastante, vale la pena perder un poco de oro. Mira, tienes la visión de un mapa, sabes si están llegando por aquí o por acá y así ya no te gankean fácilmente. Ah, para eso sí, el farolito. El farolito. Para saber por dónde van tus enemigos y así hacerles un, como quieran decir, un... Un sorpresa. Tutorial. Ya, machucas, machucas a botes de pey y te pegas donde quieras. Por ejemplo aquí, mira, vas a matar este. Ya, aquí. ¿Tiene que ser la torre más cercana? No, no, cualquiera, ahora sí puede ser cualquier clip. Ay, 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 ay. Ahí, cogerlo. Uy. ¡Te quita bastante! ¡Wilti! ¿Cómo? ¡Ah, te silencio! ¡Alejate! ¡Y medio, y medio! Bueno, bueno, ya, 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 ya. Ya más o menos está entendiendo ya. No, 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 no me creas muy... Muy pro, muy pro. No, 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 no. Toma un cuadrito, que compro algo. Eh, no compresionar la puerta, guarda el turo. Vamos a tepear salvajemente. Ahí están los malos. Sí, ahí están. Ahí están los malos. Ya, vamos a defender. Ahí están diciendo, defendiendo la senda superior. Esta línea. Ya está, ahí sigo tú. Mira, con esto te voy a ser invisible. Machuca si esperas un segundo. Solo esto se detiene y se vuelve invisible, ¿ves? Y nadie te ve. Machuca? ¿No carga? No carga. No se puede estar machucando XX y avanzo. Ajá. Ya, en XX y avanzo. Ya no puedo atacar a mí. Ya está, ahora sí. Mira, mira ya acá, mira. ¡Wilti! ¡Oh, andame así, necio! ¡Corre! Eres tú, eres tú, eres tú. Ya nadie te ve, nadie te ve, nadie te ve. Ya nadie te ve. ¡Nadie ve! ¡Nadie ve! ¡Nadie ve! ¡Triple kill! Ah, ahí está. Bueno, rampaje, ¿qué es? Rampage es cuando matas a los cinco. ¡Wow! Ah, se matan todos ellos. Cargan, ¿no? Este sí carga, ajá. Pero puede ser muy útil, pues. Ya, métele. Con todo. ¡Eh! Muera. ¡Por honor! ¡Ultra kill! ¡Rampage! ¡Rampage! ¿Rampage? ¿No has matado a los cinco? Sí. Vamos a comprar un ítem, ya que tenemos. Mira cuántas dos lo tenemos. ¡Ah! No, mira. ¡Ay! Tenemos mucho oro ahora. ¿Qué, qué puedes hacer con esto? Con este, mira, este. Tengo un Clopterino, te sirve bastante. Te regenera vida por golpe de daño mágico. O sea, cada vez que te pegan... Cada vez que tú le pegas con daño mágico, te regeneras un poco de vida. Un daño mágico es uno de tus poderes. Ajá. Le regen de golpe físico. Espérate. Este. Más camorriera. Más camorriera. Vuelvo de vida, 15% del daño que haces. Y acá también. Este es evolución satánico. 25% del juego de vida que haces. Más. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. No, no son mis amigos. Son mis enemigos. Oye, tus enemigos. A ver, llama a tu... A tu... Mi cover volado no he identificado. Mira, mira cómo trae. ¡Venga, amigo! Vamos a darle velocidad. Mira, aquí es un agujito. Un metro. Un metro, un metro. Ah, poquio. Mira, ¿ves? Este es el BKB. El EKB. BKB. Te vuelvo invulnerable por cierto tiempo. Te pones amarillito, como te dije la otra vez. Ya, como Goku. Como Goku, así igualito. Mira, por ejemplo, aquí. Dale. ¿Ves? Mira. Ah, ya. Como soy ahí. Ah, chicha. ¿Ves? Mira cómo muere. Ah, ya está. Muérete. Ya está. Ahora sí. Ya. Es hora de la hora. Es hora de la hora. Voy a empujar a tu amigo, ¿ves? Esto también puede servir para empujar aliados o enemigos. O sea, haces tú ahí. Y puedes machucarlo a ti o a alguien. Eh, ya, ya. Nada. Estuneas. Congelas. Y te alejas. Y te metes de nuevo. Y dejas que ellos lo maten porque a veces los KBs te pueden matar a ti de un golpe, ¿no? Dale. Te quiero dar, amiga. Te quiero dar. Mira. Están así los oscuros. No tienes mana. Corre. Corre, me largo. Chao. No yet. No aún, dice. No aún. No fao. Aún no. No aún no. Porque no está cargada. Acá por recarga de mana. Ya te metes de por 12, ¿no? Ah, sí, ¿no? Tengo caminando como un imbécil. Que tú eres un genius. Un genius domesticus. ¿Qué es? Ah, cuídate. Ah, cuídate. Sí. Ah, me voy a generar vida. Mana. Todo. Ahora sí, tengo pelu ulti. A ver. Me muevo. Ya. Ahí, le metes un ulti. Ahí está. ¿Van page? Casi, no hay van page. Falta uno. Falta uno. Ya está. Ah, bueno, ya sabes, va a dar. Uf, qué calor es ese. Ya, ahorita te dan aquí. ¿Qué? Todavía no me toca aún. Es el martes todavía. El martes, el martes. Falta, falta, falta. Falta, falta. Falta, falta. Falta, falta. Falta, falta. El eléxico sea más... Menos. Menos. Doble sentido. Menos. Menos. Doble sentido. Ah, vito, por dios. ¿Cómo hablas aquí? La gente... Descubrieron esta verdad. Shhh, shhh. Eso queda acá. Eso queda acá nomás. El cuarco. Lleva la puerta, lleva la puerta. Jajajaja. Sí, sí. Oh, oh, oh. Unimos. ¡Ya vengo un día! No. Por Narnia. Ya está, murieron todos. Estup. Lenteo. Y ya está. Y ahora va a vivir de nuevo. Porque puede. Y porque se le da por el puto huevo la más mala que lo maten dos veces seguidas. Es un ingenius. Es un ingenius. Cadera. Ahí está. ¡Eh! Terminó. Me acabó. Así acabó la partida. Después van a continuar. Y acá te dice. Has jugado 0 a 0 porque son bots. No te da, no te da clasificación. Qué malo. Ni siquiera te motiva nada. Ni siquiera te motiva nada. Ya, ya, ya. 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 Ya. Ya, ya. Ya. En serio, no sé cómo te has aprendido ese de este día y esa entrada Hablas como una trabalengua Chau 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 Eh, eh, es mi amigo, sí, me trata así Bye Chau chau chicos, chau, nos vemos Compártanlo chicos, compártanlo, expande último movimiento Chau chau